Gracias por permanecer con nosotros. La docencia fue prácticamente nula en los centros educativos en este primer día de clase, luego de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Nuestras cámaras recorrieron varias escuelas donde se notó la escasa presencia de alumnos, esto pese al llamado de las autoridades, menos de un 10% dijo presente. Wendy Hill con más. Al parecer para la mayoría de los padres, los largos días libres para celebrar la Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos no fueron suficientes. Y es que decidieron hacer puente para que sus hijos sigan de largo disfrutando de más vacaciones. La docencia se reanudó este jueves, pero en los centros educativos el llamado de vuelta a clases no se notó. En la Escuela República de Brasil, por ejemplo, de una matrícula de 700 estudiantes, solo uno asistió. En la República de Chile, de 521 alumnos, 36 dijeron presentes. El llamado no fue correspondido por los padres, que son los responsables de mandar a los estudiantes a la escuela. Aquí en nuestro centro el personal administrativo estuvo presente o está presente en un 100%, lo mismo el personal docente. Los padres no temperaron al llamado que el Ministerio de Educación le hizo, los anuncios por la televisión. Hicieron su llamado, la Escuela Brasil tiene todo su personal. Donde hubo quizás una mayor asistencia fue en el Liceo República de Paraguay, pero solo alcanzó el 10%. No asistió la cantidad que se esperaba, pero tenemos asistencia. ¿Cuántos estudiantes? Tenemos 60 y pico. Los maestros deploran el caso omiso de los padres y la despreocupación para que sus hijos avancen. Qué pena, con tanta esfuerzo y tantos recursos que se está invirtiendo en educación, que los padres sigan durmiendo en los laureles. Los profesores esperan que, pese a que mañana sea viernes, los padres envíen a sus hijos a recibir el pan de la enseñanza. Wendy Gil Noticias, Telemicro. Cambiamos de tema a la directora regional norte de educación, Tércida Franco. Esto con sede en Santiago, sin embargo indica que la asistencia de este inicio de clases en la provincia es en más de un 70%. Catalogado como positivo, el que los padres y estudiantes hayan acatado el llamado en esta segunda etapa del periodo 2015-2016. Franco manifestó que este nuevo periodo educativo integrará 26 nuevos centros, que sumarán 200 en total, integrados en la jornada de tanda extendida en la provincia de Santiago. Hay centros que tienen 100%, hay otros que tienen 80%, hay otros que tienen 70% y así por el estilo. Estas declaraciones se enmarcaron en la celebración de un acto para el inicio de la segunda etapa del año escolar 2015-2016 en el Politécnico Altagracia Iglesias de Lora del sector Los Platanitos, al norte de Santiago. La corriente magisterial Juan Pablo Duarte denunció que el gobierno ha incumplido con el aumento de un 100% en los cuatro años, tal como lo había prometido, y aseguran que hasta el momento solo han recibido un incremento de un 42%. demandan del Ministerio de Educación ajustar el salario mínimo a un 30% en este mes de enero y completar el 28% en junio, y así además completar un 58% restante. Los maestros y maestras esperan un aumento significativo en su salario, y si no, y si es un aumento pírrico, como ha venido ocurriendo en los últimos años, evidentemente que el magisterio tiene que reaccionar. El salario de los docentes de República Dominicana es muy inferior al grueso de los salarios de los docentes de América Latina, a diferencia de lo que el ministro pregona todos los días. La Corriente de Maestros pide además incluir a pensionados y jubilados, así como el pago completo de cientos de docentes que están trabajando la segunda tanda desde agosto de 2015, sin que se haya recibido recompensa. También piden humanizar la tanda extendida y mejorar los procesos de aprendizajes. Es momento de conocer el segmento económico, y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señala que los precios de los alimentos básicos en 2015 cayeron por cuarto año consecutivo. Ana y no nos amplían el segmento a continuación. En un comunicado publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, muestra que el índice de precios disminuyó un 19% en comparación a la recibida el pasado año. Dentro de los artículos figura la leche con una caída de 28,5% anual, cayendo a su nivel más bajo desde 2009. La superintendencia de electricidad a través de la Dirección de Protección al Consumidor ordenó a las distribuidoras acreditar más de 2.540.174 millones de pesos a 442 clientes cuyas reclamaciones fueron consideradas procedentes. De las 3.181 reclamaciones realizadas, unas 442 resultaron procedentes, lo que representa un 17%, mientras que unas 2.208 fueron consideradas no procedentes, equivalentes a un 83%. Asimismo, dentro de las reclamaciones recibidas figura el 85% por alta facturación, el 5% por actas de irregularidad, el 3% por factura con deuda no reconocida por el usuario y el 7% por otros conceptos. El Banco Mundial señala que América Latina y el Caribe registrarán en 2016 un crecimiento económico que podría ascender a 2,2% en 2017-2018. A medida que el precio de los productos básicos se estabilice, el desempeño se consolide en Estados Unidos y las economías de las zonas euro continúen recuperándose. Asimismo, dentro del marco de mayor crecimiento se coloca a República Dominicana con un rango de crecimiento de un 7% y Panamá con un 6%. Y continúan cayendo los crudos del petróleo. Este jueves, el exceso intermedio cae 5,56% para ser ofertado en 33,97 dólares, replicando su nivel más bajo desde diciembre de 2008, arrastrado por las tensiones geopolíticas y un nuevo aumento de las reservas de gasolina en Estados Unidos, mientras que el crudo Brent de referencia en Europa sigue desplomándose en el mercado de futuros de Londres con un 6,01% para cotizarse en 34,23 dólares por barril. En el segmento económico, Ana y Noa Noticias, Telemicro. Luego de esta pausa, enterece cuáles son los principales retos del jefe de la policía.